Hay una gran, en el libro, hay una gran anécdota con Draco Rosa que lo llevaban a la pizzería San Cayetano. Fetejamos un baño de Diego ahí. San Cayetano era el centro de reunión de los Bergaras. Ahí en Juramento, entre Cabildo y Ciudad de la Paz, nos encontramos siempre. Y ahí lo llevamos a Pabritos Baraglia. Y Pablo nos llevaba, bueno, fuimos mil veces con Héctor Castillo, el ingeniero también venezolano. A Draco fue genial. Pero iba vestido de... Bueno, yo vivía en Constitución y él venía vestido así, con el traje, el sombrero de la cortada. Es otro de las grandes personas que conocí. Personaje, ¿no? Gran personaje, muy, muy encantador como persona, realmente. Y con un proyecto muy... O sea, él que tuvo una historia tan particular, que surgió de menudo y todo eso. Después tuvo esos grupos con Lenny Kravitz. Claro. Y hizo una carrera personal maravillosa, muy poética. Es una persona que vive en un estado de fantasía y a la vez es un empresario, ¿no? Es como muy especial. Lo quiero muchísimo a Draco. Lo vimos hace poco, el año pasado, que vino el Gran Rex. Y existe incluso la chance que si él viene a Argentina, volvamos a tocar con él para ser la banda de acá. Que a mí me encantaría, la verdad, tocar con él de nuevo. ¿Qué estaba Vaso ahí también? ¿Tocaban con Cristian en el bajo? Gringui, Tito Losabio, Rano, Verónica Verdier, Lupano. Lupano, claro. Claro, Lupano. Así fue, así fue. ¿Te falta o te ha faltado alguno? Es que nunca lo vi así. Porque yo pienso que has estado en los escenarios de todo, ¿no? Es que ellos eran muy amigos y eran, che, te venís, ¿no? Era como, Fabi grababa el disco y decía, che, venís a meter, vamos a presentar el disco, vamos a tocar, Man Ray. Sí, hubo una cosa como de cofradía, no cerrada, pero digo como que al ser todos más o menos contemporáneos y tener el conocimiento de tanto de Buenos Aires como de la suerte de viajar por todo Centroamérica, Estados Unidos, no sirvamos mucho de viaje. Todo eso fue generando vínculos personales muy entretenidos y por ende nos sentíamos con pinches, ¿no? A veces son más tiempos de la vida que después no son tanto en otros momentos, ¿no? Con Pablo Sbaraglia, en una época fuimos como hermanos, en los noventas y estábamos... Él estaba los Romeo, Man Ray, ¿no? Claro, con Man Ray y siempre estábamos haciendo grabaciones en su casa de la Avenida América, allá en San Espeña, que vos conocés. Sí, sí, claro. Siempre estábamos inventando cosas y también es uno de mis grandes amigos de la música, ¿no? Claro. Pablo. Este... y la de Medina Bello. Bueno, dijiste, toqué con Gabriel, toqué con todo. Es hincha de River, señor. No, no, es que yo en realidad... No, viene por acá. Yo nunca le pedí un autógrafo a nadie, nunca, nunca. Ni una foto, no porque me parezca una papas fritada que alguien lo haga, sino que, no sé, nunca me salió. No te sale. No me sale. Está bien. Pero, y una vez le decía a Dante, yo viajé en Asensor con David Bowie, lo vi a Peter Gabriel en el baño de, hicimos pis de mi injitorio a mi injitorio en el baño de la cancha de River en Amnesty. No sé, tuve la suerte de conocer un montón de personas así famosas de todos los órdenes. Pero el día que lo vi a Medina, al Mencho, Medina Bello en el corredor del avión, él venía de frente y yo me paralicé, te juro que fue realmente una aparición increíble. En el, creo que habrá sido el año 94. ¿Y sigue siendo tu ídolo? La verdad que, o sea, aunque te parezca increíble, soy de ver los DVDs de River y todo eso, bueno, a veces no te queda otra que poner esos DVDs para volver a sentir un poco de la época de Francesco, Lizorín, bueno, todos, Crespo, Monoburgos, por supuesto. ¿Y de ir a la cancha? También con Rita Príncipe, mi gran amiga de River, que siempre me invita, obviamente que voy a la cancha y el fútbol siempre ha sido una de mis verdaderas pasiones, ¿no? De la infancia y tuve... ¿Y por qué fuiste a Platense y no a River? Porque River era mucho más difícil, yo vivía a seis cuadras de la cancha, un vecino que jugaba en la tercera me avisó que había pruebas y tuve esa cosa fortuita de hacer un gol en la prueba, a que ya sabemos que el fútbol es resultadista por completo, entonces un gol y entré en Platense. Sos un tipo que ha tenido suerte o no suerte, tienes tu talento y tú decías que por ahí los astros estaban alineados o los ángeles protectores y pudiste estar con grandes y estás con grandes. Este que está ahí, ¿cuándo tenés, 21? 22. ¿Piano y guitarra tocas vos? Piano y guitarra, sí. Yo lo veo muy quieto, Fernando, ¿qué le recomiendas? Ir a ver a moverse, ir a ver a alguien. Hay que estudiar, hay que tocar. Lo veo muy tranquilo y... ¿Con la música? Sí, muy cómodo te veo. Dejar el celular, ¿qué tal? Sí, sí, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la tecnología no es muy favoreciente a la música. Sí para el estudio, a veces veo algunos videos que me sirven para el piano. Yo estoy laburando con mi viejo, con el piano, este... y la verdad ha sido fructífero y... sí, estoy quedado. Estudié tres años piano, no es mucho. No, bueno, pero... Sí, 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 me gustó. Son tres años, por favor. Son tres años. Son tres años. Y algo interesante es que no te olvidás, o por lo menos si seguís tocando, seguís practicando, no se te va, digamos, lo que aprendiste. Pero vos ves, te pregunto, Fernando, vos ves en los chicos la misma... no sé si la palabra es sangre, pero las mismas ganas que tenían ustedes. Y hay de todo. También la tecnología, digamos, fue... Keith Richards lo dice muy claro. El rock empezó cuando a alguien se le ocurrió enchufar una guitarra española a un parlante. Claro. O sea, es una realidad que el rock es un descubrimiento tecnológico. Sí. Entonces, sin la tecnología no hubiese existido Jimi Hendrix acoplando y todo eso. Claro. No quiero hablar pragmáticamente ni ponerme plomazos. No, 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 por favor. Pero es verdad. Solo estoy haciendo una reflexión entre así. Perfecto, perfecto. Entre nosotros. Pero en realidad pasa... la tecnología en los ochentas hizo mucho, ¿no? Los secuencers, las baterías electrónicas, los Pat Simmons, los procesadores, las cámaras de Eco Roland. ¿Y no renegaste de eso? ¿Te pusiste a estudiar eso? Para nada. La diferencia tal vez es que en ese momento éramos mucho... era más difícil que te den ganas de ser músico, de ser rockero. Yo cuando tenía nueve años pensaba que era en 1971. Entonces era como que en ese momento los rockeros eran todo lo que eran, pero bueno... Claro. Pero nadie quería hacer eso. Claro. Y entonces para cualquier... ahora, digamos, tu abuela puede decir, ah, buenísimo que seas músico porque vas a salir en la tele y vas a ganar dinero y lo que sea. En cambio, en ese momento la sociedad lo veía como algo muy a contracorriente. El rock, de hecho, era totalmente a contracorriente. En los ochentas viene la primera amistad entre el sistema y el rock, ¿no? Ya se empiezan a hacer espectáculos sponsorizados y todo eso. Por lo menos en Argentina, ¿no? Malvinas, ¿no? También tuvo que ver el hecho de la difusión, aunque siempre es cuestionable y alguno puede decir que nada que ver. Pero entonces la tecnología tuvo mucho que ver. Ahora la posibilidad digital hace que cualquiera pueda, no digo cualquiera despreciativamente, ni mucho menos, pero cualquiera pueda tener su disco, no estoy diciendo ninguna novedad. Sí, lo grabas en casa. Grabado en su casa. Y en ese momento ya había un filtro en el cual para llegar a que una discográfica te grabe un disco tenías que hacer, no sé, infinitos procesos y probablemente muchos grupos quedaban en la nada. Sí. Y también lo que decíamos antes, que tal vez en este momento no hay solistas tan potentes que cautiven multitudes. Claro. Los fenómenos son muy raros. A mí me da un poco vergüenza decirlo, que los grupos más convocantes actualmente, yo no conozco muy bien sus caras, ni sé qué música hacen, ¿no? Los casos que llenan actualmente estadios, cuando ves los afiches. Grupos argentinos me refiero. Sí, sí, sí. Se da como una masificación, pero por el otro lado no hay una verdadera recepción de parte de los chicos tan grande como la que teníamos.